Hola, Lara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estamos experimentando problemas técnicos, como decimos en la radio y en la televisión, pero estas cosas pasan, esto siempre pasa. Gracias por esta charla que vas a tener conmigo en representación de todo el equipo de periódicas. Te tocó, hicimos sorteo y te toqué yo, así que lo lamento mucho, para vos y para el resto de la gente que nos está mirando. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien, por suerte. Muchas gracias a ustedes. No, la primera pregunta, que en realidad no es una pregunta, es casi, te podría presentar yo, pero me gustaría más que te presentes vos, que le cuentes a la Instagram audiencia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Y por qué hemos definido que sos una de las personas a entrevistar en la jornada de hoy? ¿Qué es lo que haces, Lara, básicamente? Bueno, yo soy licenciada en nutrición, esta es mi carrera de base, me recibí en la UNL en Santa Fe, y bueno, elegí un camino diferente después de que egresé, y epidemiología, que es lo que estoy haciendo hace cinco años, desde que empecé. Así que... ¿Me están diciendo que ahí se ve bien? Te ves perfecta, yo te veo perfecta, no sé el resto. Bárbara, bárbara. Yo salgo como atrás de los comentarios, estoy como acá, digamos, están los comentarios y detrás estoy yo. Bueno, y bueno, hace cinco años que empecé con la epidemiología, primero en Santa Fe, hice dos años, una concurrencia, en el Instituto Nacional de Enfermedades Regulatorias, doctor Emilio Boni, en Santa Fe, y después ingresé a la Residencia Nacional de Epidemiología. Claro. Tiene dos sedes, una acá en Buenos Aires, donde estoy ahora, y otra en el mismo instituto. Y bueno, hice tres años, estoy en mi último año, ya estoy a punto de egresarme. Para quienes se van sumando de poco, que no vienen del Instagram de Lara, que vienen del Instagram de Periódicas, porque yo calculo, Lara, que tus amigas más o menos ya saben a qué te dedicas, vamos a contar que es Periódicas en todo caso también, porque a lo mejor hay algunos amigos tuyos que no saben que Periódicas es un medio de comunicación feminista, hecho por una veintena de mujeres que tenemos distintos aspectos profesionales de la comunicación, y esta es una serie de entrevistas que estamos haciendo en Instagram. Hoy charlamos con Lara. Lara ya contó, estudió nutrición, pero después la vida la llevó por otro lado. Y, a ver, corregime si me equivoco, pero, cuando previo a que aquí empezara a hablarse tanto del coronavirus, el COVID y tal, vos que ya, como bien decías, tenés como, te has especializado en la cuestión epidemiológica, respiratoria y demás, cuando nosotros todavía estábamos pabeando, tomando cerveza, como que no iba a pasar nada, y vos ya veías, tipo, en China, construyen un hospital en 10 días, ¿ya te entrabas a preocupar ahí? O sea, ¿te veías venir esto que terminó pasando? No, en realidad no tan masivo, pero sí vengo siguiendo, porque, bueno, me gusta mucho lo que hago, entonces, siempre que encuentro alguna epidemia, la empiezo a seguir, y venía siguiéndola desde diciembre, bueno, desde enero, que empezó a saberse por los medios, empecé a seguir toda la pandemia, miraba las páginas de internet, internet, y las páginas de OPS, OMS, que mostraban el día a día de la pandemia, y nunca me imaginé que igual llegara a esta magnitud, creo que nadie, en realidad. En este sentido, de alguna manera, el gobierno argentino tomó, vamos a decir, una decisión, a través del Ministerio de Salud, con las distintas provincias y demás, muy distinta a la que se tomó en otros países, ¿no? Porque si te pones a pensar, la política que está implementando Argentina no es la misma que se implementó en Italia o en España, no es la misma de Estados Unidos, no es la misma de Brasil, ¿seguís haciendo ese ejercicio de entrar a mirar, tipo, qué está pasando en otros lugares, o con lo que pasa en Argentina, te alcanza y te sobra? No, no, de hecho, siempre estoy viendo cómo comparar nuestro país con el resto, para ver cómo estamos en comparación. Eso es sumamente importante en epidemiología, para saber cómo se está, se tiene que comparar, tenés que tener algún método de comparación, entonces siempre es importante ver cómo nos va a nosotros, pero también cómo le va al resto del mundo. Así que es una institución que hacemos a diario. Sí, porque también es un poco a prueba y error, ¿no? A la magnitud a la que se llegó, me imagino que por mucho que ustedes hayan estudiado, hasta que no te pase una situación como esta, es difícil saber cuánto de todo lo que estudiaste, y te preparaste, se puede poner en práctica, ¿no? Me imagino que, no te voy a decir que es emocionante para ustedes esta situación, porque me imagino que también es un garrón, pero de última para esto te preparaste, digo. Sí, sí, en realidad creo que esta sería mi prueba final, porque esto estoy finalizando, y bueno, no, poco de estar acá, que de hecho fue un poco casualidad, que yo me encuentro en Buenos Aires, y bueno, me acerqué a prestar colaboración, y bueno, me sumaron al equipo de trabajo, porque yo había venido a hacer mi trabajo final, para quienes recién se están sumando. Y además se sabe que representa para nosotros, es bastante fuerte la situación, en sí yo también lo veo como una oportunidad, de un aprendizaje sumamente importante para mi carrera, y para lo que elegí. Para quienes recién se están sumando, estamos charlando con Lara, ella estudió nutrición, después su carrera profesional la llevó por otros lados, en un ratito le voy a preguntar por la cuestión, vamos a decir, formaste parte del equipo que generó las filminas, como las llamó el presidente Alberto Fernández, que son esos gráficos súper simples, que vemos usualmente en la tele, simples en el sentido de que yo los miro y digo, que capacidad de resumir información, porque a nosotros como periodistas muchas veces nos pasa que tenemos que tratar de simplificar algunas cuestiones que entendemos mucho y por ahí es medio complejo, pero desde Hashtag Producción me han dejado una serie de preguntas y de cuestiones que querían que charlemos con vos, y la primera que es súper interesante, mirá, un poco decías recién, te agarró esto en Buenos Aires como de la nada, pero ¿cómo es tu trabajo diario? ¿Qué haces vos en el día a día? Digamos, vos te levantaste, preparás el mate o el café o lo que fuera, ¿qué es lo práctico de tu trabajo, digamos, de lo que haces básicamente todos los días? Yo estoy ahora en la sala de situación acá, así que, bueno, estamos trabajando por guardias, a veces vamos al ministerio y a veces trabajamos desde el domicilio, y lo que nosotros hacemos es, más que nada lo que estoy haciendo es el análisis de los datos, digamos, ver cómo vamos evolucionando y demás, y además estoy aprendiendo muchísimo de gestión y de trabajo en equipo, digamos, es lo fundamental en todas estas situaciones, pero bueno, sí, básicamente lo que hacemos es, y vamos desarrollando diferentes líneas de trabajo, y bueno, a mí me gustó muchísimo la línea de tiempo de duplicación, que fue un trabajo que hicimos con Belu, una compañera que está conmigo, y bueno, eso es básicamente, nosotros estamos trabajando en la sala de situación. Es interesante lo que decís, porque a lo mejor, vamos a decir, la construcción cultural que una tiene del trabajo científico, lo piensa como un trabajo individual, como un solitario, o por lo menos yo, a ver, la gente que está sumada que me diga si es así o no, pero quizás cuando uno piensa en el trabajo o en el laburo cotidiano de la persona que se dedica a cualquiera de las ramas, sobre todo por ahí las ciencias más que tienen que ver con cuestiones metodológicas, digamos, como las que tienen ustedes, uno la piensa como el solitario, pero lo del trabajo en equipo me resulta muy interesante, la cuestión de las guardias y todo eso, me imagino que debe ser interesante también para vos pasar de estudiar a la práctica y con otra gente, digamos, Sí, y de hecho estoy súper agradecida porque la gente de acá de Buenos Aires, la verdad que siempre me trató súper bien y me incorporaron el equipo de trabajo, yo ya conozco a la mayoría de los residentes de acá, de la sede de acá, pero la verdad que siempre me han tratado muy bien y no tuve ningún problema, y yo creo que en realidad siempre el trabajo en equipo es fundamental, además nosotros hacemos salud pública, la epidemiología es básicamente para la salud pública, entonces también es sumamente importante el trabajo en equipo. Bueno, una de las cuestiones que es interesante también de la pandemia, y cómo a nivel mundial, es interesante cómo se ha puesto en relevancia la importancia de, por un lado un sistema científico, que los países tengan en este caso inversión en ese sentido, y por otro lado la cuestión del sistema público de salud, la diferencia abismal que hay entre los países que le pudieron hacer frente a la pandemia desde su propio sistema de salud, y otros países en donde el acceso a la salud es más complejo, ahí me parece que hay como un debate que se terminó como de cerrar un poco con el coronavirus por ahí, Sí, sí, la importancia también de que el Ministerio sea Ministerio de Salud, creo que también sumó a todo esto, yo creo que es sumamente importante para un país contar con un sistema de salud que pueda hacer frente a las enfermedades, pero también la investigación científica es sumamente importante. Sí. Y bueno, y sí creo que esta pandemia dejó bastante en claro que la investigación científica tiene que ser un fuerte, digamos. Para quienes recién se... Bueno, es que ahora no voy a tener que explicar a qué me dedico, porque él... Claro. Yo tenía que explicar a qué, qué significaba la epidemiología, digamos. Se vino al mango, me imagino, cena familiar, ¿no? Tipo, y bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? No, me estoy por recibir, tener que explicar de qué te vas, y de qué vas a trabajar, viste que siempre hay alguna tía que te pregunta dos o tres cosas, la primera es para cuándo los confites, esas cosas que las tías siempre preguntan, o los tíos también, y la cuestión de la profesión es por ahí un poco complejo, ¿no? Explicarlo. Ahora, claro, ahora ya te dieron como más o menos, tenés una excusa como para introducir el tema en la mesa familiar, por lo menos. Claro. Sí, sí, tal. Para quienes recién se están sumando, veo que tenés muchos fans, o sea, hay mucho ahí que obviamente no es para mí, es para vos, lo cual viene muy bien, porque también en un rato te voy a preguntar, ¿cuántos años de estudio? Por un lado me parece que es esas profesiones que vas a estudiar toda la vida, por otro lado, siento que ya le has dedicado una buena parte. Pero para quienes recién se están sumando, si tienen ganas de dejarle preguntas a Lara, es un buen momento para también dejarnos acá abajo preguntas, Carolina, que está en producción, nos va a pasar alguna que otra, no, a mí me va a pasar alguna que otra por vía interna. Bueno, ya charlamos un poco acerca de tu trabajo a diario, cómo llegaste un poco hasta ahí, ¿has descubierto algo también? Por ejemplo, no sé, te has visto trabajando con otras ramas de científicos, o a lo mejor no científicos, pero viste que el trabajo en el Estado por ahí te pone, no sé, en contacto con, qué sé yo, asistentes sociales, ¿hay algo de todo esto que te ha sorprendido en estos días? De lo que es estar ahí, digamos, o lo que vos llamaste, ¿cómo es? ¿La sala de situación? La sala de situación. Sí. La sala de situación. Sí. En realidad, lo más importante, que creo que todavía no dice, es que epidemiología es una residencia que es multidisciplinaria, entonces somos una gran gama de profesiones, las que estamos abocadas, entre ellas hay antropólogas, sociólogas, médicas, un montón, nutricionistas somos bastantes también, pero lo más importante, me parece que al tener una mirada tan amplia, porque son tantas las disciplinas las que se pueden sumar, terminé de creer en que siempre es súper importante el trabajo interdisciplinario en cualquier lugar en donde trabajes, siempre es importante tener muchas miradas, no solamente de una disciplina, entonces para mí eso, terminé de cerrarlo viniendo acá, porque, bueno, cuando yo trabajé acá en Santa Fe, perdón, cuando trabajé en Santa Fe, éramos todos más que nada de la rama, más de la medicina, bioquímica, cuando llegué acá a Buenos Aires, me encontré con un montón de carreras sociales, que me parece que le dan un tinte diferente a la epidemiología, y es sumamente importante. Hay una linda pregunta de Titi y Nicola, mi compañera de periódicas, que tiene que ver un poco con algo que pensaba cuando te escuchaba, nombrás, como que laburás con muchas mujeres, pero sabemos que el ámbito, muchas veces, hay ámbitos que son muy reacios a la participación femenina, ¿cómo viene el tema? En el laburo en particular que estás haciendo ahora por la cuestión del coronavirus, pero en tu profesión, ¿cuál es el espacio, digamos, que ustedes se han ido ganando? ¿Se puede pensar en una epidemiología con perspectiva de género, por ejemplo, cómo es laburar con otras mujeres de otras profesiones? Te tiré 80 preguntas, vos responde la que quieras, Lara, no hay ningún problema. Sí, de hecho, conozco más mujeres que se dedican a la epidemiología, y que podemos hablar de una realidad. Estamos, bueno, en la residencia de 25 puestos que tenemos ahora, en las tres cortes, más las jefas de residentes, hay un solo varón. Perfecto. O sea que el COVID depende de, todo lo que se está dando con el COVID, por lo menos en la epidemiología, hay una gran parte de compañeras, digamos. Sí, sí. Me quedo más tranquila. Me quedo más tranquila. En la dirección de epidemiología, en el área de vigilancia, y además también hay... Bueno, de hecho, no me acuerdo cuál es la otra pregunta que me hiciste. No, si de alguna manera, el hecho de que ustedes sean mujeres, en un ámbito, laburando todas juntas, y además con otras disciplinas, como decías antes, que a lo mejor también hay otras profesiones, en donde también se puede llegar a dar esto de la paridad, o que incluso haya una mayoría de mujeres, ¿te parece que influye? O se puede pensar en una epidemiología con perspectiva de género, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, no estoy al tanto ahora, pero muchos de los trabajos de mis compañeras de acá tienen perspectiva de género, la verdad es que estoy sorprendida, y la verdad es que las admiro un montón, a las chicas, porque los trabajos que he podido ver que hacen, en los encuentros que hacemos como de residentes, me encantó. Y me parece que suma muchísimo. Y justamente también estas carreras que son más dedicadas a lo social, ayudan a esto también. Claro. Para quienes se van sumando entonces, estamos charlando con Lara, Lara nos está dando una súper clase, yo ya estoy pensando en la cantidad de notas que podés escribir para periódicas, podés ser una súper colaboradora en Lara para nosotros. Y te estamos charlando un poco acerca del COVID, pero en definitiva, nos estamos adentrando en el mundo de la epidemiología, ¿no? Porque es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, toda la gente está saludando, yo siento que están saludando como que fuéramos a sortear algo, por ahora no, por ahora no. Aprovecho la pausa para decir, un par de cosas que hay que tener en cuenta. Esta es una de las tantas entrevistas que vamos a estar haciendo con el Instagram de periódicas. Luchi Ruso pregunta si puede hacer preguntas, obvio que pueden hacer preguntas, es la idea de que hagan preguntas y no estoy yo preguntando las pavadas que se me ocurren a mí. Básicamente es la segunda de las entrevistas que vamos a hacer. El miércoles a las 19 vamos a estar hablando con Sofía García, que es licenciada en Trabajo Social, militante del MP La Dignidad y socorrista, acerca de cómo se están dando los abortos, en este caso, en este tiempo de pandemia y de exclusión y demás, cómo están funcionando los distintos protocolos. Y después el jueves a las 7, nota fundamental para escuchar esto, vamos a hablar con Natalia Dite, esta que es peluquera y colorista, la va a estar entrevistando mi compañera y conductora Vicky, que vamos a hablar acerca de unos consejos y guía práctica para no mandarse cagadas con el pelo mientras estamos encerrades. Porque hay un montón de gente que ha hecho cosas rarísimas. Hay una tendencia a cortarse el flequillo y raparse, dicen, desde producción, lo cual no queremos saber si es porque ellas se han metido en esta tendencia o qué. Lara, te hago una pregunta que es casi, mirá, del living de Susana Jiménez, que es mi mentora en este sentido. Cuando eras más chica, ¿no? Porque pienso, bueno, vos entraste a estudiar nutrición, que por ahí es una carrera que a lo mejor es un poco más conocida, además, pero no te imaginabas ni ahí que este era un lugar al que podías llegar, o quizás soñabas un poco con eso. No, no, para nada. Yo, de hecho, ni siquiera sabía si iba a poder estudiar en la facultad. Y bueno, en realidad, logré terminar gracias al esfuerzo enorme que hicieron mis papás para que yo termine. No me imaginaba nunca poder llegar a estar donde fui ahora, no. Siempre fue un esfuerzo enorme, yo además vivía súper lejos de la facultad, me tomaba dos colectivos para poder llegar. Y bueno, y además, bueno, siempre supe que me gustaba la investigación, eso sí, yo ingresé ya a la carrera pensando que era una carrera que estaba un poco perfilada a la investigación, pero la vida fue muy buena y me fue llevando por diferentes caminos hasta llegar hasta acá. y en realidad, te cuento también cómo llegué al... Me encantaría, por favor. Bueno, si bien es una de las sedes de la residencia, yo siempre, mi residencia en Santa Fe, y el año pasado se me ocurrió enviar un trabajo a un congreso de la CDC en Estados Unidos que engloba dentro de ese congreso a todos los que somos residentes de epidemiología de campo y me aceptaron y pude ir a presentar el trabajo y ahí conocí a la coordinadora de la residencia de acá de Buenos Aires y, bueno, le comenté que tenía muchas ganas de hacer de epidemiología, pero con mi carrera de base porque me estaba dedicando a muchas enfermedades respiratorias, quería volver a mi primer amor y me hice el contacto para que pudiera hacer mi rotación libre que es la que nosotros elegimos para terminar en el área de nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Claro. Así que estuve acá colaborando con el análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Así fue que llegué al Ministerio de Salud. Que también es un tema súper interesante, o sea, imagino que obviamente ahora estás como 24-7 pendiente de la cuestión del COVID y demás, pero es un tema re interesante para volver, pero imagino que yo estuviera en tu lugar, estaría esperando también un poco para volver a esa lógica, ¿no? Y a ese trabajo. Sí, de hecho también había venido a hacer mi trabajo final de nutrición, pero bueno, las vueltas de la vida me volvieron a llevar a las enfermedades respiratorias. ¿Hay algunas preguntas? Probablemente después vuelva. No, igual se termina el mundo, esto no te lo tengo que decir yo, eso lo sabés vos perfectamente, en diciembre se termina el mundo, así que no pretendas mucho más. Estamos charlando con Lara, Lara está trabajando en los equipos del COVID, hace un rato yo decía, es una de las que colaboró en las viejas y queridas filminas que nos mostró el presidente Alberto Fernández decía, además, y además, parezco caro pardíaco, es Santa Fecina, obviamente que es Santa Fecina y por eso estamos charlando con ella. La pregunta de Titi ya la hice, mucha gente haciendo barra por la interdisciplinaridad. ¿Sabés que pensaba de la cosa de lo interdisciplinal? Es también como una enseñanza del feminismo, ¿o no? Como, viste que en el feminismo o dentro de los feminismos, a raíz de algunas militancias particulares que por ahí se dan, como puede ser la de la legalización del aborto, es interesante, ¿no? Porque ahí tenés siempre como una cosa media interdisciplinar, ¿no? Se arman paneles, debates, el propio encuentro de mujeres es interdisciplinar también, si te pones a pensar. Hay como una lógica ahí que se puede trasladar, me parece, al trabajo que se puede hacer también con una perspectiva de género. Sí, tal cual, estoy completamente de acuerdo con vos y, bueno, de hecho, el año pasado fui a mi primer encuentro nacional de mujeres y quedé sorprendida con la organización y con la interdisciplinaridad que vos estás hablando, la verdad que me pareció súper interesante, obviamente uno de los talleres a los que fui fue mujeres investigadoras y quedé muy contenta, la verdad, muy contenta. Pregunta Luchi Russo en producción me dicen es súper específica, sí, es súper específica, que podría hablar un poco del modelo matemático para la protección de casos, no estoy segura si Lara trabajó con eso, pero dado que contribuyó al análisis que presentó el presidente, Luchi, es re complejo lo que estás preguntando, te digo Luchi porque es un hombre que no es que esté entrando en confianza, pero sí me interesa saber cómo se llega, a ver, cómo es ese trabajo cotidiano que te lleva por ejemplo a esta cuestión de, bueno, hablemos de proyecciones, hablemos de, lo pienso desde esta perspectiva, yo me levanto todas las mañanas y mi laburo consiste en cortar el audio del parte del Ministerio de Salud que dice son tantos los casos, son tantos los por conglomerado, por comunitario, por estos fallecidos, yo lo leo en versión radioperiodística porque es lo que yo hago. ¿Te pasa un poco también eso? O sea, vos lo mirás desde un lugar de una mirada más experta y encima terminás formando parte del laboratorio de eso que termina, ¿no? Con las filminas del presidente, por ejemplo. Sí, en realidad nosotros estamos tratando de aplicar todo lo que fuimos aprendiendo durante todo este tiempo en la epidemia y eso tiene que ver muchísimo con la estadística, con modelos matemáticos los que yo no puedo explicar porque no soy experta en eso, pero sí vamos mechando muchísimo de lo que fuimos aprendiendo durante todo este tiempo y es todo un desafío para nosotros porque nunca estuvimos a una situación de esta magnitud obviamente. Pero sí, en realidad mucho de lo que de lo que estuve haciendo hasta ahora fue un poco estadística, digamos, y epidemiología tomando un poco en cuenta todos los los datos que vamos teniendo. No sé si por ahí van. No, lo que otro que pensaba, mirá la pregunta que te voy a hacer, me siento Luisa Leín, ¿les hacen firmar tipo un acuerdo de confidencia? O sea, ¿ustedes pueden hablar de todo esto abiertamente, del trabajo que están haciendo, de los números que miran, de las proyecciones, de tal, o hay ciertas cosas que es como que son ahí medias confidenciales, digamos? Hay gente que está mucho más preparada para poder brindar la información, y demás, y en realidad no nos corresponde a nosotros, creo que cada uno hace su trabajo desde su lado, y está bueno que cada uno respete, digamos, su espacio, porque es para lo que está preparado, ¿no? Yo estoy preparada para hacer ese trabajo que te estoy diciendo, pero vos sabrás muy bien que se lleva toda una preparación poder decir en los medios o decir a la gente totalmente pasando. No, porque además... A mí siempre me gusta respetar cada espacio de trabajo porque creo que, digamos, es lo que corresponde así como han respetado siempre mi espacio. Porque pienso, y es interesante lo que vos decís, porque además pienso, todo puede sacarse de contexto, o sea, sobre todo en el periodismo cuando sabemos que hay mucha operación o mucha gente que muchas veces lo que busca es en realidad como una cosa de pánico y demás, el amarillismo, que cualquier cosa que ustedes digan por el simple hecho de que son personas que a lo mejor están en el laboratorio de lo que está pasando en el día a día, es jodido también eso, ¿no? Lo que vos decís. Hay gente que se prepara específicamente para comunicar porque evidentemente es parte, digamos, de la política también del Ministerio de Salud y del Estado, ¿no? Como no cualquiera puede andar diciendo cualquier cosa. Exactamente, yo creo que cada uno tiene su función y estamos haciendo todo lo que podemos y nuestro mayor esfuerzo y creo que se nota, digamos, en todas las aritas de esta pandemia y por eso creo que porque también cada uno respeta el trabajo del otro y eso para mí es fundamental. Estamos charlando con Lara, no sé hace cuánto que estamos hablando aquí en producción me dirán, bien Lara, ¿no? Te tomaste un solo mate vos, yo vengo un poco más adentrada con el mate. Sí, me lo olvidé, me lo olvidé, pero lo tengo acá. Está bien, mi compañera Barbie está haciendo una pregunta que me la voy a guardar, voy a ver para después. Nadia dice, ¿no les pasa también a ustedes que leen esa desconfianza de será cierto, nos ocultan información, por eso es fundamental las explicaciones detalladas, Nadia, que también es una periódica, que también trabajan en comunicación en salud, o sea que sabe lo complejo que es, sobre todo en contexto, y en el tema, ¿sabés en qué pensaba también cuando te escuchaba? En la cantidad de expertos que han dado vuelta por la televisión durante todos estos días, ¿no? ¿no te da bronca por ahí estar mirando el noticiero y que hay un tipo hablando que vos que entendés, te das cuenta que está tirando cualquier verdura y decís, gente, no, mirá, yo estudié tanto tiempo y lo traen a este que es youtuber, no sé qué, y lo sientan acá, me imagino que te debe dar un poco de bronca también en ese sentido. Yo trato de limitarme a ver más que nada las cifras oficiales, los datos oficiales, porque yo creo que estamos bombardeados todo el tiempo de información y se me hace sumamente necesario poder desconectarme un poco de todo esto. Entonces, trato de no escuchar demasiado más que todo lo que sea oficial, digamos, y los datos que, o sea, las personas que hablan sobre los datos oficiales, porque podemos un montón, todos nosotros podemos ponernos a opinar acerca del tema, pero creo que es sumamente importante el fundamento científico detrás de todo, ¿no? Y también creo que ayuda muchísimo a no generar pánico y todo lo que puede generarse, digamos. La pandemia es una situación muy difícil, además estamos todos en nuestras casas, no estamos saliendo, y todo eso colabora muchísimo a que nuestro estado de ánimo esté siempre ahí luchando. Entonces, yo creo que lo más importante para mí en estas situaciones es tratar de escuchar lo oficial. Por eso es como que muchas veces sí voy viendo qué es lo que se va diciendo, pero trato de centrarme en lo oficial. Algunas preguntas más, tengo un par de acá de producción, dice WikiTiti, WikiTiti Nicola, pero para noticias con perspectiva de género lees periódica, ¿no, Lara? Me parece que es como que te está apretando en vivo, o sea, te está como ahí casi mafioso. Lo tuyo. No lo tuyo, Lara, lo de Titi, básicamente. Algo que se me ocurre también, sobre todo cuando contabas esto de que están trabajando en guardias y que se van reemplazando y tal, que quizás cuando pensamos en los trabajadores que están como poniéndole el cuerpo a la pandemia, tenemos la imagen de quienes están en el contacto directo que son médicas, enfermeras, incluso hasta las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero ¿cómo ves el laburo que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia y demás que quizás es mucho más invisibilizado que el resto, ¿no? Como no sabemos específicamente qué hacen por una cuestión de ignorancia, nos queda como ahí como una cosa sin quererlo terminamos invisibilizando el laburo de un montón de gente que está poniéndole también el cuerpo y su tiempo a la pandemia. Sí, yo creo que en realidad la cuestión de la visibilización es secundaria, o sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudar desde nuestro lado. Creo que todos los que estamos trabajando en esta pandemia estamos poniéndolo mejor y en realidad nuestro mayor objetivo es poder salir lo más rápido posible de esta situación. Sí, reconozco que hay gente que tiene contacto directo y esto por ahí es muchísimo más fuerte porque no ve más de cerca la situación, está más de cerca con el problema, pero sí creo que hay que tener en cuenta a todos los actores de, no solamente también los científicos, a todas las personas que están colaborando desde su parte, también ustedes que están generando la información y son importantes, creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, he visto muchísima solidaridad, gracias a Dios, con este problema, creo que por suerte estoy viendo mucha solidaridad de todo el mundo y no tengo para decir nada malo, no he visto nada malo todavía, tal vez es que estoy saliendo solamente a trabajar, pero... Aparte no estás mirando Intratable, Polémica en el Bar, ya dijiste que todo eso no estás mirando, o sea que no vas a mirar no, no, pero creo que creo que más allá de no solo los científicos sino visibilizar a todos los que estamos trabajando, creo que no solo los científicos estamos invisibilizados, creo que eso es mucha la que está trabajando. El tema vacuna, ya dijimos que a lo mejor hay cosas que no podés hablar y tal, pero, ¿qué onda? ¿Es algo viable? O sea, ¿es posible que se genere una vacuna? ¿Hay gente investigando eso? ¿Es una de las salidas? Por lo que he leído, se está investigando, pero no sé en qué espacio está sinceramente ese tema no no sabría responderte si eso puede ser una solución viable o no, pero se están estudiando un montón de alternativas para poder, pero por el momento lo mejor que podemos hacer es mantener el distanciamiento social, que eso sí está probado, así que quédense en su casa por favor. Y miren estos vivos de periódicas y lean todo lo que hay disponible para ustedes. Varias de mis compañeras me están pidiendo, antes de que nos despidamos, que volvamos a la anécdota de las filminas, como le dijo el presidente hace un par de semanas, cuando nos avisó que nos iban a extender la cuarentena hasta el 26, usó como soporte unos números y unos estudios, y vos formaste parte de alguna manera de eso, y estuviste contando un poco más temprano. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo, digamos, más allá del detalle de decir la filmina o la cuestión de Alberto Fernández en su forma docente, explicándole a todo un país en cadena nacional, miren chicos, quédense en sus casas, porque acá la gente dice que lo mejor que podemos hacer es quedarnos, ¿cómo llegan a esos datos? ¿Cómo llegan o cómo se arma eso que después alguien plasman las filminas para el profe Alberto? Sí, nosotros, o sea, lo que yo hice fue con los datos de los casos que estaban confirmados por día, y esos son los datos que todos podemos ver todos los días, bueno, eso fue lo que yo usé para poder hacer el trabajo de tiempo de aplicación y es lo que usamos nosotros. Claro, pero teniendo una base y habiendo estudiado un montón, porque yo miro esos datos y no entiendo nada, digamos. Claro, aplicando lo que fuimos estudiando todo este tiempo. Claro. Pregunta Barbie, ¿qué pronósticos hay y qué es lo que estás estudiando vos, particularmente del tema coronavirus? Yo voy a hacer más simple la pregunta, ¿realmente se puede proyectar mucho, se puede pensar mucho al futuro, o van como con plazos más cortos trabajando? Yo particularmente no estoy haciendo pronósticos, simplemente voy analizando lo que ya está, digamos, porque mi formación en estadística llega hasta ahí. Hasta ahí, perfecto. El análisis de lo que ya está. Muy bien. Espero en algún momento poder seguir especializándome y poder realizar pronósticos, pero todavía no. Muy bien. Bueno, esta cosa de cuando se te pregunta que vos decís, cuando no sabés decís no sé, eso ya te pone en un lugar muy por encima del resto de los panelistas de televisión, que cuando les preguntan nunca dicen no sé, siempre te contestan, así que evidentemente tenés más formación, en este caso más seria tu formación que la que estuve viendo todos estos días, porque me llama mucho la atención cuando les preguntan y no dicen no sé. Lara, está charlando con nosotros desde hace un rato largo, nos ha desasnado en un montón de cuestiones, a todas, todos y todos, hemos hablado particularmente sobre la situación del COVID, bastante sobre la mujer en la ciencia, específicamente en el espacio que ella ocupa. ¿Alguna última reflexión antes de que nos vayamos, Lara? ¿Hay algo que te gustaría comunicarle al bello público de periódica? Reflexión un poco más sentimental, si podemos decirlo así, que, bueno, que todos, todas, sepan que cuando las cosas se ponen difíciles, siempre hay que seguir hacia adelante, porque estoy fe de que todo esfuerzo tiene su recompensa, así que espero que todos puedan llegar a hacer lo que les gusta hacer, como me pasó a mí, es un deseo para todos, porque realmente pese a toda la situación, uno termina estando bien consigo mismo, porque está haciendo lo que le gusta, entonces creo que es fundamental y creo que todos deberíamos tener esa oportunidad. Muy bien, Lara, perfecto, me encanta. Sobre todo estoy pensando en líneas que a lo mejor ¿por qué no te, no? te deben a vos o a tus compañeras científicas si se les da por estudiar alguna profesión que tenga que ver con la ciencia, porque yo cuando era chica ni eso me iba a ocurrir estudiar algo de esto. Lara, muchísimas gracias por charlar con nosotras en la jornada de hoy, has sido muy muy amable, te vamos a pedir que guardes este vivo en tu cuenta, así podemos redireccionar a la gente que no lo vio y que lo pueda ver. Para todos y todas les recuerdo, pueden entrar a www.periodicas.com.ar o en todas nuestras redes sociales para estar en contacto con todo lo que tenemos para ustedes particularmente en estos días estamos haciendo mucho hincapié en la cuestión que tiene que ver con la violencia de género, específicamente la violencia doméstica. La cuarentena para un montón de mujeres ha significado en todo el país que hace más de un mes que están encerradas con la persona que las violenta, con el hombre que las violenta y es fundamental que sepan que todos los canales y las vías de comunicación para de alguna forma hacerle frente a esa situación, no solo que están abiertos sino que están disponibles las 24 horas del día para recibir sus denuncias, para ayudarlas, para acompañarlas, para contenerlas. Así que pueden pasarse por www.periodicas.com.ar para tener más información. Mucho aplauso, Lara, vos estás viendo también, genia, aplausito, emoticón de corazón. gracias, gracias Lara, dice Titi. Para mí nada, bueno, no soy tan interesante como la científica, qué raro, ¿no? Lara, muchas, muchas gracias por haber charlado con nosotras. Muchas gracias a ustedes por el espacio y les mando un beso enorme desde acá y mucha fuerza. Charlamos, entonces, así, ponen manito así el resto de mis compañeras ya que ya me tengo que ir, si me olvidé de algo lo pueden ver después en www.periodicas.com.ar Acuérdense, hay más vivos de este estilo, particularmente vamos a hablar el miércoles con Sofía García que es licenciada en trabajo social acerca de cómo están funcionando las redes de socorristas para abortar en la pandemia, esa nota la va a hacer mi amiga y mentora Barbie, y después Vicky va a estar entrevistando a Natalia Dite, esta peluquera y colorista acerca de cómo hacer para no mandarse cagadas con el coronavirus. Yo esta rapada la tenía de antes, igual me estoy quedando pelada, me di cuenta ahora. Lara, un placer y como termine todo esto la próxima fiesta de periódicas, la próxima peña estás invitadísima, ya podés venir a tomar por rango. Muy bien, que a todos a todas, todos y todes nos encontramos en el próximo vivo o si no siempre en www.periodicas.com.ar Chau. Chau, hasta luego. Artas y organizadas. Artas y organizadas.